Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a mirar la explicación de la guía de la clase de matemáticas. Tenemos acá toda nuestra estructura de números, del 1 al 100, están en orden. También, si los miro, los repito, los escribo, los puedo dictar a los niños, es una actividad que se puede hacer con ellos. Lo importante es que ellos aprendan cuáles son los números consecutivos que hay. Acá los colores me orientan mucho sobre cómo están dispuestos los números. El primer ejercicio es ordenar los siguientes números desde el menor hasta el mayor en el cuaderno. Entonces, esta secuencia de números, debo mirar cuál es el menor. El menor acá es 1, el mayor es 99. Lo que quiere decir que el niño debe comenzar copiando el número 1, siguiendo por el 4, el 5, y mirar qué número sigue dentro de la tabla de números. O si ya se lo sabe, pues mirar cuál número es el que sigue. Es un ejercicio fácil, este es igual, pero yendo de mayor a menor. Y al final, hay una secuencia para completar. 35, 36, ¿cuál sigue el 36? Y así hasta llegar al 62. Vamos luego con estas sumas. Yo les di a ustedes las tablas de la suma. Esas tablas de la suma me ayudan para poder hacer estas sumas. Ya que todo lo que está aquí me permite poder responder de forma rápida. Estas sumas son sumas sencillas. Entonces, ¿qué número le falta a 13 para...? ¿Qué número al sumarlo a 1 me da 13? La respuesta es 12. Y así, van subiendo, están los números. Acá lo puedo hacer de dos formas. Puedo coger 13 menos 1 igual 12. O lo puedo hacer mirando la tabla y contestando. Entonces, esta parte hay que apoyarse las tablas. Y recuerden, hay que memorizar las tablas. Memorizar me ayuda a saber la respuesta más rápido. Y con eso no pierdo tiempo haciendo la suma con los dedos o escribiendo en un papelito. Sino que ya tengo la respuesta en mi cerebro y la puedo colocar rápidamente. Lo mismo pasa en esta. Estos ejercicios los hicimos en clase. Pero entonces, por favor, completarlos en su cuadro. Recuerden, este es el paso a paso de cómo debo hacer una suma por dos cifras. Que en este caso, la suma me da, la suma, los cifras que me da, permite llevar a las decenas. Entonces, tengo las unidades. Lo primero que debo hacer es sumar las unidades. Lo primero es sumar unidades. 8 más 4 igual a 12. El 2 va en las unidades y el 1 sube a las decenas. Luego de eso, ahí sí puedo sumar las decenas. Recuerden que este 1 no es un 1, es un 10. 10 más 20 más 10. Eso es igual a 40. Resultado, 42. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que en las unidades siempre se escriben las unidades y en las decenas. Siempre las decenas. Aquí está el paso a paso. Suma las unidades. Regrupa si hay 10 o más unidades. Suma las decenas. Entonces, recuerden que aquí es muy importante seguir los pasos. Estas sumas las hicimos y están en la guía. Entonces, acá simplemente es desarrollar lo mismo que hicimos. Lo primero que tengo que hacer es sumar las unidades, el resultado, el resultado tengo que escribirlo unidades bajo unidades y decenas bajo decenas. Listo. Entonces, esta parte es para recordar las restas. La resta, lo primero que tengo que hacer es mirar si en el caso de las unidades que tengo acá arriba, el número es mayor o menor. En este caso es menor, y a 3 no le puedo quitar 7. Por tanto, yo pido a las decenas que me dé una decena. Lo cual convierte este 3 en un 13. A 13 sí le puedo quitar 7. Ahora bien, 13 menos 7 igual 6. Este 2 ya no es un 2, sino es un 1. Entonces, 1 menos 1 igual 0. La respuesta es 6. Y acá tenemos unos ejercicios para que practiquemos. Recuerden, lo primero que debo hacer es mirar el número de arriba en las unidades. ¿Le puedo restar el número de abajo? En este caso es sí. A 9 le puedo quitar 9. Sí. No tengo necesidad de pedir prestado. Pero a 8, a 8 no le puedo quitar 9. A 5 no le puedo quitar 6. A 1 no le puedo quitar 8. A 1 no le puedo quitar 7. A 7 sí le puedo quitar 6. Así que lo primero es mirar en las unidades si puedo restar o no el número de arriba por el de abajo. La descomposición numérica. Bueno, acá tenemos que organizar. Cuando digo descomposición es mirar cuántas unidades hay en el número, cuántas decenas y cuántas centenas. Igual se aplica para unidades de 1.000, decenas de 1.000, centenas de 1.000. Y números más grandes es exactamente el mismo proceso. Así que en este caso yo cojo y digo que acá en 348 hay 8 unidades, 4 decenas y 3 centenas. Los ejercicios que están en la guía son estos. Debo hacer exactamente lo mismo. 76. ¿Cuántas unidades hay? ¿Cuántas decenas hay? ¿Cuántas centenas hay? Si no hay ninguna centena, debo colocar el número 0. Y así finalizamos la clase de matemáticas de hoy. Esto es un repaso. Como repaso es importante practicar. Recuerden que lo más importante de este repaso es practicar la descomposición. Donde van las unidades, donde van las decenas y donde van las centenas. Y aprenderse las tablas de la suma para que sea mucho más rápido el proceso de suma. Hasta luego. ¡Gracias!